Con el bono Cumple tus sueños del sorteo número 4692, la Lotería del Valle busca brindarle más oportunidades de ganar a los apostadores y de esta forma impulsar las ventas para aumentar los recursos que se giran a la red de salud pública del departamento. También tenemos un lanzamiento adicional para que hagan realidad su sueño, un lanzamiento por 20 millones de pesos. Importante que todos los colombianos, todos los vallecaucanos le apuesten a la Lotería del Valle porque apostarle a la Lotería del Valle es aportarle a la salud de los vallecaucanos. Así que juegue legal a la salud, pero también apuéstele para que pueda cambiar su vida, para que pueda cumplir sus sueños. Más de 12 mil millones en premios y un premio mayor de 4 mil millones de pesos son los que se sortean este miércoles. La recomendación es adquirir el billete en los puntos autorizados y con su lotero de confianza. Para participar de este sorteo hay que comprar el billete. Le recomendamos siempre al apostador comprar el billete completo o una fracción. Esto es importante para que tengan la posibilidad de ganar. Comprando el billete participan tanto en la premiación del premio mayor al igual también que en el lanzamiento adicional de los 20 millones de pesos. El sorteo 4692 de la Lotería del Valle se transmitirá en directo este miércoles 17 de mayo a las 10 y 30 de la noche por el canal regional Telepacífico.